Entendemos que con esta nueva gestión de la universidad y todo su apoyo podemos refundar nuestras políticas de salud y ponerlo en un mejor funcionamiento al que teníamos antes de esto. Gracias al apoyo de todos y trabajando en forma mancomunada y sin miedo, sin ningún tipo de miedo y con una política de inclusión de todos los sectores sociales podemos llegar a nuestros objetivos más preciados que es brindar una excelente calidad en cuanto al servicio educativo de nuestros alumnos y en cuanto a la asistencia de nuestra población. Estamos muy contentos en este nuevo aniversario porque es un aniversario distinto como dijo el director, estamos trabajando fuertemente para refundar muchas áreas que tiene nuestra universidad para abrir las puertas también a la sociedad y para redoblar la apuesta específicamente hoy en el hospital para poner a disposición del sistema de salud público, provincial y nacional este nuevo hospital para que se inserte realmente en las verdaderas políticas públicas del sector y creo que, bueno, venimos trabajando para que esto sea así para que nuestra comunidad se sienta contenida en este hospital y para que nosotros también podamos brindar la respuesta que la sociedad tiene para un hospital que tiene un gran recurso humano que tiene una gran tecnología y que tiene también el acompañamiento académico de las cátedras de todas las áreas de ciencias de la salud creo que es lo mejor que nos puede pasar como sociedad que como universidad acompañemos y brindemos esos aportes específicos como todos ustedes saben, este hospital se lleva adelante gran parte del recurso humano está en el marco encuadrado dentro de lo que son las actividades académicas y tienen horas docentes hay mucho profesional y personal que están cubiertos por esas horas creo que eso nos debe llevar a una profunda reflexión porque más allá de los que hacen actividades docentes creo que también hay que garantizar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y en ese marco hay toda una revisión a cómo encarar en este tiempo también esta situación hay el acompañamiento de todos los estamentos para que vamos viendo cada una de las realidades de las organizaciones que tiene nuestra universidad y y y y y y y y Gracias.